Durante nuestro gobierno llegará a los 500.000 pesos. Fue uno de los pilares de la campaña presidencial del actual mandatario Gabriel Boric. Aumentar el sueldo mínimo a 500.000 pesos, una iniciativa en la que ya se comienzan a trazar las primeras líneas. Este martes la ministra del Trabajo se reunió con dirigentes de la Central Unitaria de Trabajadores. Prontamente nos vamos a reunir, de hecho el día de mañana, con los empleadores para poder presentar el proyecto de ley que aune la mayor cantidad de voluntades a fin de que estos cambios se implementen con gradualidad, con responsabilidad. Primeros lineamientos para una mesa tripartita que busca crear el Ejecutivo para avanzar en esta materia, donde la idea es pasar de 350.000 pesos, que es el sueldo mínimo actual, a 400.000 pesos en el primer año. Así lo aseguró la vocera de gobierno en Estado Nacional, mientras que al término del gobierno poder llegar a los 500.000 pesos. El avance tiene que ser significativo para poder avanzar como una muy buena señal que esperamos de parte del gobierno. La Central Unitaria de Trabajadores tiene una política, la cual es el ingreso sobre la línea de la pobreza. Entonces nuestra meta siempre ha sido poder llegar a eso. Línea de la pobreza, que para una familia de cuatro personas sería por un monto desde los 466.000 pesos, según los últimos datos del Ministerio de Desarrollo Social. Un importante aumento que genera división entre los chilenos. A quien no le gusta la idea, pero lo veo difícil. Y difícilmente suba 400.000 pesos ahora. Hay que intentarlo. Yo creo que el sueldo mínimo de ahora es muy bajo. Para los expertos, llegar a 400.000 pesos en el corto plazo aseguran que podría generar presiones en la economía y en la creación de nuevos puestos de trabajo, principalmente en las pymes. Por lo mismo, señalan que lo ideal sería hacerlo de manera gradual. Y siempre, por supuesto, tratando de promover el crecimiento económico. Si las políticas públicas que se realizan dañan el crecimiento económico, no tienen, no consideran el crecimiento económico, eso va a dificultar alzas mayores del salario mínimo. Crecimiento económico, que es clave según los gremios, que ven con cautela una eventual alza a 400.000 pesos. Ojalá pudiéramos pagar de más de 500.000 pesos como mínimo. Pero aquí, hablarle a la opinión pública, la única forma de hacerlo es con crecimiento económico. No hay margen en esto. Parece factible en la medida que el Estado pueda ayudar a las pymes a pagar esos mayores sueldos. Creemos que 500.000 pesos es un esfuerzo que hoy día pueden hacer las grandes empresas, pero en el caso de los emprendedores y las pymes requiere un apoyo del Estado para poder complementar. Ayuda que desde el gobierno se comprometen y ya estarían trabajando. Hacer un diseño de un conjunto de subsidios que permita ayudar a las empresas de menor tamaño que no tienen la productividad justamente para poder pagar esos salarios. De manera tal que yo quiero dar una tranquilidad a las y los dueños de esas empresas de menor tamaño. Salario mínimo, uno de los principales desafíos del gobierno, quien deberá entregar en los próximos días la cifra que discutirá el Congreso. Debate en medio de una economía que se proyecta más debilitada para los próximos meses, pero con la necesidad de cientos de familias que necesitan más ingresos.